El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, resaltó que el 97% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no han sido vacunadas contra dicha enfermedad, por lo que reiteró su llamado a aplicarse el biológico en cuanto sea su turno. En la mañanera, el funcionario señaló que hasta la fecha se han vacunado a más de 48 millones de personas en México y recalcó que el antígeno tiene un efecto protector muy muy importante para reducir las formas más graves de la enfermedad. Como habíamos dicho hace un par de semanas, 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID-19 no se vacunaron, no se vacunaron. El 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa depresión importante y posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Aclaró, López-Gatell pidió de nuevo a la población acudir a los centros de vacunación e inmunizarse y aunque reconoció que todavía resta un sector importante de recibir el biológico, la estrategia de salud va avanzando rápidamente. Por ello destacó que se ha cubierto el 53% de la población adulta en México. Es muy importante que con el entusiasmo con el que han acudido las personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 quienes ya están vacunándose, también lo haga cualquier persona que no haya sido vacunada. Dijo para las noticias Juan Rubio. Dijo para las noticias. Dijo para las noticias. Dijo para las noticias. Gracias por ver el video.